El técnico de los Guerreros del Santos de la Laguna, Guillermo Almada, dijo ante medios de comunicación que está convencido de que su equipo será protagonista en la apertura 2019 que está por iniciar. Estamos convencidos que entre todos vamos a ser un equipo protagonista, ganador, que es lo que más nos gusta a todos. Con respecto a los partidos de preparación que tendrán los Guerreros en la Unión Americana, en los cuales se enfrentará ante los Rayados del Monterrey y el Toluca, aseguró que en estos encuentros buscará darle minutos de juego a la mayoría del plantel, esto último con el objetivo de definir su once inicial de cara al comienzo al próximo torneo. Seguramente trataremos de darle participación a casi todos en estos partidos y bueno, acercarnos al porcentaje mayor del equipo que vaya a arrancar. 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.